No estamos enfermos. Me llamo Francisco Javier, soy de Granada, tengo 34 años y soy estudiante de psicología y espero que dentro de algunos años un futuro profesional de la salud mental, de la psicología. Me gustaría no tener que hacer este vídeo porque que en el 2019 todavía el colectivo LGTBIQ tenga que estar defendiendo que no estamos enfermos, que nuestra orientación sexual no es una enfermedad, es algo que me entristece. Sin embargo, en los últimos meses determinados líderes políticos han vuelto a sacar a la luz este discurso de que quizá se puede tratar nuestra orientación, no se puede consultar a un profesional, determinado obispado que prefiero ni nombrar presuntamente ha celebrado cursos para curar la homosexualidad. Es decir, estamos en el 2019 pero todavía estamos explicándole a la gente que las orientaciones sexuales no se aprenden, no se educan, no se contagian y no se deciden. La orientación sexual es algo que está en nosotros y que no se puede manipular, ¿de acuerdo? La ciencia ya apoya que las terapias de conversión no sirven para nada, no son efectivas porque la orientación sexual, lo siento por repetirlo de nuevo, no se modifica, ni se aprende, ni se decide. La homosexualidad está presente en múltiples especies, también en la humana y forma parte de la diversidad de la vida y de las especies. Todas las orientaciones sexuales son igual de correctas y de maravillosas porque no son el que no se olvide. Somos geniales y somos maravillosos siendo hetero, siendo gays, siendo lesbianas, siendo bisexuales o siendo asexuales, lo que sea, ¿de acuerdo? Y me parece muy importante destacar que si la psicología tiene un papel a la hora de ayudar al colectivo, es el de acompañar, el de ayudar a aceptar la orientación sexual, a soportar la posible homofobia que esté deteriorándonos y agobiándonos y generándonos estrés, pero nunca un psicólogo debería aceptar tratar la homosexualidad o la bisexualidad porque, como digo, esas terapias no tienen fundamento. Las terapias de conversión sí que dejan un reguero de personas destruidas con problemas muy graves de salud mental debido a esto, precisamente, intentar cambiar algo que no se puede cambiar. Así que, bueno, si en algún momento alguien intenta meternos en la cabeza alguna idea de este tipo, se puede recorrer a un profesional para solucionar algo que realmente no tiene solución porque es que no hay nada de negativo ni de malo en lo que somos, ¿vale? No estamos enfermos. Tenedlo muy claro, no hay terapia posible porque no hay enfermedad, ¿de acuerdo? Si en algún momento pasáis por un mal momento, ya os digo, yo estuve haciendo terapia con un psicólogo, esto fue lo que me hizo posteriormente decidirme a estudiar psicología y sí que trabajé autoestima, aceptación, dominiontación, pero nunca, nunca intenté cambiar lo que soy. Los psicólogos estamos para ayudar al colectivo LGTB a soportar la homofobia de los demás. La homofobia de los demás sí que tiene cura, sí que se aprende, sí que se contagia y sí que puede tratarse. Recuerda, it gets better. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!